Estamos de nuevo... Vamos a poner la B Vamos a pulsear para que vean Vamos a hacer el juego de... Ay, pero que se va a calentar mucho por el sol Es el problema Mirad la llave Qué malo No, para el palo Levantalo Vaya, ahí Mirad Ahorita me van a arrancar a mi Vaya, vamos pa' ahí Arranca, arranca La Laila dijiste vos, como dije? La primera, Lila Vos, pero este palo está bien raro Ajá Porque lo siento bien grueso Bien delgador Por fin se me va a confiar el sueño Ay Cristi Va pues dale pues Esperate vos Va pues dale pues, va a apretar tres Este es un arranca cebolla babo Para todos los muchachos 1, 2 y 3 Sin las nalgas Sin apretar Sin apretar Laila Vos te vas a la misión de arrancar De ir a arrancar Arrancala ella Laila Va pues, va pues Laila Se falta una Ay 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 La Lila pegada ¿Qué dada? Entra La maruca pegada ¿Qué dada? Vos 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 Tienes que arrancarme hay hay voz que la puede arrancar hay voz que la puede arrancar hay voz hay voz agarrate 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 la voy a arrancar la voy a ir vale Mónica no yo voy a sacar a la analina vamos a los es que si me socan la estomola agarrate 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 agarr me respeto porque no vamos a la cabeza de cómo se arrancó como se llama Lina? Julieta Julieta vs Teresa mira la Teresa yo no la arranqué lo que pasa es que se emocionó porque le tope el pecho ¿ya han visto una mujer con su vaca peluda? quiero ver ¿se acuerdan quién se lo dejaba así de misma? la Cristina oye se parece a la Cristina porque es chiquita quiero ver chiquita chiquita, chiquita no tan chele, los dientes amarillos ¿de dónde? no, los dientes amarillos se olvidan, va de broma ¿de por aquí? ¿de aquí mismo? chiquita 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 no tan chele y se hace el pelo igual que a mí también así por un lado ¿de aquí de aquí es? no, de aquí de la familia no, de aquí mismo, del caserío aquí ¿por allá de aquí? ajá, de la cantana, sí mira la Lina que me está esperando porque yo adivino Lina y vos te la dejas crecer pues si, si, si ¿tos vos te la dejas crecer? si, la ves aquí mira, ven a mi caja y no me sale quiero ver ajá, mira, mata ah, de verdad quiero ver jajaja que ves vos mata mira mi caja y no me sale jajaja me da pena ahí se le salen atrás, miren cómo está no, mira la Lina mira aquí, espérate, te lo voy a tocar pues para que veas ay, no me da asco pero ay, que cocina no, a mí sí me da asco la Lina, hasta así le hace no ves que cuando yo estaba aquí vamos haciéndole así a la Lina mirate aquí, yo le salen, mirá jajaja vamos a poner reta a ver quién se los toca mata pongamos reta a ver quién se los toca mira la Teresa ajá, vamos a ver quién se los toca mata yo ahorita ando bien sudado, yo siento asco tocarle ahorita por el sudor pero levanta, tienes que levantar la mano o mata si yo voy jajaja 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 dale para la Lina eh mata no, no no, no no, pero es que tienes que levantar la mano no, no espérate para la foto, para la foto, para la foto espérate, por detrás está trampa jajaja jajaja no mata dale Lina, dale jajaja 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 dale me levantamos a esos hombres papu y que te dices papu jajaja 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 me da cosquillas jajaja 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 dale palina la lina es bien asquerosa mata, eso sí, hace que se la que se jajaja 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 la Teresa esta cojada, vamos, Teresa, a ver vaya, la Teresa falta la ultima en el otro tiempo era macho, Teresa, vaya jajaja jajaja no, tenes que levantar el brazo jajaja jajaja levanta el brazo así para la foto, no más ve jajaja no, levanta así, no más ve no me, cómo se emociona, se me ve el musk jajajaja ay no todo jajaja jajaja jajajaja solo para tomar la foto, vayas ahí con la Teresa jajaja jajaja No, yo no. Nadie los ha soñado, yo tampoco. ¿Vos los andas peludo? No, la de abajo sí, pero aquí arriba no. ¿Quiero ver la de abajo? A ver. Vale, déjame allá pues. Ojalá para la foto o me mata. Ojalá estirarla así, que no te lo hagan solo para la foto. Dele, agárralo. ¡Mirala, mirala, mirala! ¡Qué maqueriza! Tú se ve. A mí, miren, le puedo decir algo. Algo que sí me da asco a mí es eso. Pero porque han sudado va. Y esto sí me gusta tocar a mí, los pelos así. No, cuando estábamos acá tocados no apuestamos atención. Pero los de arriba no. A mí ahí le gusta tocar y... ¿Los de abajo? ¿Los de abajo o no me da asco? ¿Los de allá arriba sí? ¿Los de arriba sí? Diablos, a ver, eh. Ay, muchas. Pero no, fíjate que estuvo rica la yuca. Bueno, ya finalizando, mata algo que quieras decir. Algunas palabritas por ahí. Ay, espera. Es que me entró sudor en el ojo. Te hicieron llorar, ojo, que te jalaron duro los pelos. Te hicieron llorar. Vale, dale, pues, mate. Aplausos 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 Si, no, si me hubiera dicho solo porque volqué a ver no hubiera llegado haciendo así abrazándonos. quien quiere que le baile yo con un reto y cómo se van a subir no es que hay bichos de que se lo y cuando no te pica porque yo no puedo estar así pero que hay personas que ponen al bichos también cuando salen con se ponen centro y vaya pues sí entonces mucha este nos vamos a ir despidiendo ya estos vídeos esperemos que les haya gustado entonces muchas nos vamos a despedir que dios me lo bendiga y muchas gracias por ver nuestros vídeos ok así es de que vamos a regresar en otra serie y no se pierdan los siguientes vídeos así que vamos a echarle ganas siempre para todos ustedes y así es de que no olviden que soy macho no soy macho y como mujer vamos preparándolo pero un bailecito que tú digas